Si contara esta plazoleta, todas las historias de juegos que tuvisteis aquí. De momento María Jesús, te estás viendo la tienda. Ahora vamos a por las golosinas. Que luego podríamos estar de las golosinas. Hay una peluquería, que es la peluca Belén, que es donde mi madre venía a peinarse todos, o casi todos los días, venía ahí. ¿Y si la visitamos? Joder, pues la da ilusión, yo creo. ¿Hace cuánto tiempo que no la habéis visto? Uf, uf. Pues igual desde que haga muerto mi madre. ¿Sí? Pero vamos. Toca ahí el timbre que le salga. Está dentro, ¿no? Sí, está. Está peinando. ¡Pero qué sorpresa! ¿Cómo estás, guapa? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¡Cabias mío, veros! ¿Cuánto tiempo? ¡Hola, encantada! ¡Qué sorpresa! ¿De cuándo nos conocemos a estos chicos? Comentábamos que aquí mi madre estaba aquí todo el día. Sí, muchas dudas. Era clienta. Sí, sí, clienta. De clienta y algunas de pasarrar. Claro, era clienta y amiga, sí. Se la ha echado muchísimo en falta. Estas relaciones que se hacen en el barrio son muy profundas, son casi de familia. Ya quedan en el corazoncito, se la sigue recordando con mucho cariño. Cada vez que veo a sus chicos me gusta mucho. Los últimos días con mi madre yo me acuerdo que venía a buscarla aquí. Yo cuando venía aquí ya venía aquí a buscarla. Sí, sí, sí. Sabía que estaba aquí todo el día metida. Era estupenda. Pues ahora vamos a seguir un poco la ruta del bacalao. Ah, genial. Saludar a María, toda la gente estupenda que queda en el barrio. Me han dicho que se jubila también, me han dicho que se jubila. Sí, 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 ahí aguanta como una campeona. Vamos donde María, a por el Jariguay. A por el Jariguay. Y ahora a tomarnos ese Jariguay. Pasamos de la que fue la segunda casa de Maite a la primera residencia de los Salinas cuando eran pequeños. Hola María Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es que nos han durfado, mira, muchos años. Mucho tiempo sin verte. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Muchos, 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 muchos. ¿Qué me deis? ¿Cuántos años, eh? ¿Te acuerdas tú de ellos cuando eran pequeños? Hombre, cómo no me voy a acordar. Me acuerdo de todo. Los estoy viendo aquí cuando venían del colegio. Madre mía. ¿Y te acuerdas incluso de lo que solían? Porque cada uno tenía sus preferencias, ¿o qué? Lo que más me acuerdo, ¿sabes de qué? Jariguay. Ah, sí, sí. ¿Os apetece? Os invito a uno. ¿Tienes Jariguay también? Sí, sí, sí. Os invito a uno. No me lo puedo creer. Sí, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Tienes Jariguay? Que la gente no sabe lo que es, seguro que no sabe lo que es. Vas a flipar. Venga. Vas a flipar. Esto era nuestra vida energética. Ahora la gente toma otras mieresas. Dos Jariguay. Nada, esto es de lo de antes, ¿eh? Sí. Sí, porque aquí cuando vienen los mayores, los niños no, ¿eh? Pero cuando vienen los mayores, lo primero que hacen es, ¡Maria, un Jariguay! Les echaba poco, porque si no... Ahora cómo se ve que cargas mucho. Antes estaba la mitad, ¿eh? Por eso, por eso, por eso, por eso. Ya que ya ha sido la mitad, ¿eh? Sí, y decían, échame más, digo, ¿no? Por ti. Yo no te he conocido, pero quiero hacer un brindis por una persona que durante 50 años mantenga una tienda de barrio, merece un brindis no, más. Además de las tiendas, como en todo barrio auténtico, aquí se conservan los amigos de siempre. Ahí viene uno. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Qué canalla, tío! ¿Cómo estás? Bien. ¡Joder! ¿Qué ha dicho? ¿Quién es este? ¡Qué sorpresa! Aquí viene. Nosotros le llamamos huesos. ¿Huesos por qué? ¿Por qué huesos? Pues por un juego que había chorromorro, picotayo, y yo siempre caía y decían que solo tenía huesos. ¿Y estos qué mote tenían? Esta es el uñas y este es el pachón. ¿Pachón? ¿Y eso? El uñas porque arrastraba con todo. Cuando bajábamos a dinero no se le quedaba aún duro en el tapete. Se chorizaba todo. ¿Pues vosotros dónde os conocéis? ¿En el colegio? No. ¿Aquí? ¿A la calle? Aquí. ¿Y os conocéis desde cuántos añitos, más o menos? Siete años o así. Te he traído una foto que igual no la tienes. ¡Hostia! Esta es en clase, cuando estamos en el corazón de María, la clase nuestra. A ver si te ves. ¿Dónde estáis? Joder, ahí te ves tú, mirá, 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 mirá. Pues aquí. Ahí estáis, ahí estáis. Aquí estaba más gordo que yo casi, de oro. Qué bueno, bueno, qué recuerdo. ¿Esta foto tenéis vosotros? No, yo no. ¿Cómo viviste los triunfos, los grandes años de éxitos en el atleti de estos hermanos? Pues muy bien, porque me regalaban entradas y iban a salvo a ver gratis. ¿Por el interés te quiero, Andrés? No, hombre. Eran mis amigos y les deseaba lo mejor, ¿no? Que llegarían a lo más arriba posible. Y como así han llegado. Y me alegro muchísimo. Y tus amigos de la infancia que lleguen arriba es un orgullo, ¿no? Y que hayan sido los últimos en sacar la gabarra, ¿no? Que no haya salido desde entonces. Y lo que nos va a costar, sacarla. ¿No? No.